Yo te amo, yo te amo, yo te amo, oh mi Señor. Cristo, Cristo duela amor, Cristo, Cristo duela. Cristo, Cristo duela amor, Cristo, Cristo duela amor, Cristo, Cristo duela. Cristo duela amor, mi Señor, yo creo en Ti. Cristo duela amor, Cristo duela amor, Cristo duela amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente Padre del Universo y de la Tierra. Omnipotente Padre del Universo y de la Tierra. Máximo poder entre todos los poderes universales. Máximo poder entre todos los poderes universales. Sagrada corriente ignia del Universo Cósmico. Espejo, espejo, espejo inextinguible del Universo. Inexhaustible mirror of the Universo. Alianza perpetua y eterna. Perpetual and eternal covenant. Oh Sublime Padre del Universo. Oh Sublime Father of the Universe. Regente mayor entre todos los regentes. Greatest regent among all regents. Soberano Señor de las alturas. Sovereign Lord of the Heights. Sagrada emanación entre todas las emanaciones divinas. Sacred emanation among all divine emanations. Oh Sublime Señor. Oh Sublime Lord. Fuente purísima y hermosa. Very pure and beautiful source. Amor poderoso y supremo. Powerful and supreme love. Oh Gracia Eterna de Dios. Oh Eternal Grace of God. Luz mayor entre todas las tinieblas. Greater light among all darkness. Oh Victorioso Corazón de Dios. Oh Victorious Heart of God. Por los méritos alcanzados por tu Hijo. For the merits achieved by your Son. Por tu siervo y servidor. For your servant and servidor. A los pies de este calvario espiritual. At the foot of the spiritual calvary. Reintegra en la conciencia humana del planeta. Reintegrate in the human consciousness of the planet. El victorioso triunfo de tu Hijo Jesús. The victorious triumph of your Son, Jesus. Sobre todos los infiernos y entidades malignas. Over all hells and evil lands. Que el poderoso ceptro del Arcángel Miguel. May the powerful scepter of the Archangel Michael. Descienda con su conciencia divina. Descend with his divine consciousness. Para hacer temblar a los infiernos de este mundo. To make the hells of this world tremble. Y que todo se paralice por un momento. And may everything stop for a moment. Para que el triunfo de tu amor, Adonai. So that the triumph of your love, Adonai. Se dé y se cumpla. May happen and be fulfilled. En toda la humanidad. In all of humanity. Amén. 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 sigamos concentrados en la luz de mi propósito let us continue concentrate in the light of my purpose in the eternal source of the light of God where it was recorded the sacred Calvary of your Master and Lord for this reason today I say to your human persons that they may not be one more wound in my body but that rather they may be those that ungen the wounded body of Jesus by means of your prayers of the sacraments and especially of faith that makes you form part in my mystical body that eternal body of the Son of God integrated by all souls of the world inside of my celestial church therefore accompany your Lord in this glorious moment of the cross when the codes of life of love of love of forgiveness and of spiritual resurrection descend upon the world to reach the souls that need the most that need my Christic light the most you you in a conscious and profound way you are aware but you are also partakers in this internal task of your Master and Lord especially with those fallen souls that have been defeated by the armies of evil and that through the power of my love today I come to save all of them for the times to come for the times to come therefore today darkness stops in the world and the most miserable souls son contempladas a los pies de este calvario espiritual así como ustedes también hoy lo están a los pies de este calvario espiritual de su Maestro y Señor de un calvario más profundo y difícil del que yo viví por ustedes aquí en este planeta un calvario espiritual que yo los invito a penetrar a través del corazón del espíritu y de la conciencia que cree en mi legado crístico registrado en cada una de las estrellas de este universo como de otros mundos Dios a través de su Hijo nunca podría haber encarnado en este planeta para una tarea pequeña su expresión material tenía que ser humilde, simple y casta por medio de la Sagrada Familia pero su poder omnipotencia y su esplendor debería ser grandioso en los planos internos porque es allí en donde comienzan todas las cosas mientras la aparente derrota del Hijo de Dios era vista por todos en aquel tiempo los infiernos no podían soportar la sangre derramada por mi cuerpo gota a gota tocando cada suelo y cada parte del calvario imaginen por un momento que era lo que los ángeles del Señor hacían con cada gota de sangre y cada código de luz que por amor se derramaba en el mundo tengan ahora sus conciencias en esos hechos y no solo vean el sufrimiento que su Maestro vivió que fue un sufrimiento indescriptible sino también vean en el triunfo de su Señor a través de uno de los principales aspectos de Dios la voluntad la voluntad de Dios es lo que permitió llevar la cruz hasta lo alto del monte Calvario es lo que permitió llevar la cruz a la cima del monte Calvario ahora después de la renovación de sus votos en el jueves santo hoy serían capaces de llevar esa cruz por voluntad de Dios y no ver solo esto como un simbolismo sino como la realidad verdadera y profunda de hacer todo lo posible y un poco más para que el mundo deje de sufrir su propia condenación y perdición por eso yo los vengo a renovar a través de la cruz para que sus vidas conciencias y sobre todo sus células no le tengan miedo al sacrificio a la renuncia y a la obediencia irrestricta a nuestro Padre querido si el mundo de hoy fuera obediente ya no habría pandemia la desobediencia de los seres humanos es la causa de muchos males acaso Dios ya no habría podido resolver esta situación planetaria donde está la cura de la humanidad no olviden la obediencia compañeros primero como códigos de vida para ustedes mismos y segundo como un principio de lealtad para con el Señor del universo pero la mayoría de los hijos de Dios no tiene responsabilidad por todo lo que hoy muchos fueron llamados a cristificarse a través de estos tiempos muchos fueron llamados a cristificarse a través de estos tiempos muchos fueron llamados a entregar su vida así como el Hijo de Dios la entregó en las manos pero ustedes no serán pero ustedes no serán crucificados pero ustedes no serán crucificados ustedes vivirán lo que el universo les envíe pero sus corazones deben estar abiertos para poder percibir cuál es su enseñanza para cada momento cuál es la prueba que el universo les invita a superar que el universo invites you to overcome por mí no dejen de contemplar dentro de ustedes do not stop contemplating within you ese calvario espiritual que yo les ofrezco this spiritual calvary that I offer to you today y que ofrezco también para sus hermanos del mundo entero and that I also offer to your brothers and sisters of the whole world los que ya viven el caos de la humanidad those who already experience the chaos of humanity pero por medio de mi paz but by means of my peace y del poder de la luz de mis llaves and of the power of the light of my wounds que hoy son signos that today are signals para su ascensión y sublimación for your ascension and ennoblement yo los invito I invite you a elevar sus conciencias to raise your consciousnesses y a salir de manera inteligente and in an intelligent way come out de la mentira y del caos de este tiempo from the lie and chaos of this time porque yo viví cosas semejantes por ustedes because I experienced similar things for you y en ningún momento de la pasión y del calvario los abandoné of the passion or of the calvary I abandoned you que el triunfo de su transformación que la redención de sus corazones que la ascensión de sus conciencias sea la nueva victoriosa cruz que cada una de sus vidas ofrecerá a Dios para que se cumpla su plan so that his plan may be fulfilled ahora cierren sus ojos por un momento now close your eyes for a moment y en lo alto del calvario espiritual and on the top of the spiritual calvary vean la victoria de mi sagrado corazón ante el dolor y el sufrimiento que fue vivido por su Señor contemplen sus cinco poderosas llagas contemplate on his five powerful wounds la llaga de sus manos de sus pies y de su costado de sus pies y de su lado y como María mi madre cuando me tuve en sus brazos en la sagrada piedad del calvario en la sagrada piedad del calvario ella limpió mis llagas she cleaned my wounds con cada uno de sus besos con cada uno de sus besos haciendo parte de sí haciendo parte de sí todo el dolor que yo viví all the pain that I lived besen mis llagas kiss my wounds y reciban mi luz mi luz crística mi crística y en ese aparente escenario de derrota contemplen el alma de Jesús contemplate the soul of Jesus redimiendo redeeming y transfigurando and transfiguring a todas las conciencias all consciousnesses y a todos los abismos and all abysses y ennoblezcan este momento and ennoble this moment con el honor que él merece with the honor that it deserves ante el esplendoroso árbol de la vida before the splendorose tree of life en los frutos de la pasión y la muerte de Jesús in the fruits of the passion and death of Jesus sobre ese calvario upon discovery que quedó registrado en la memoria en la memoria de la humanidad para siempre vean a mi madre see my mother aún teniéndome en brazos still having me in her arms cuando me bajaron de la cruz when they took me down from the cross y la cruz se iluminó and the cross was illuminated como un poderoso símbolo with a powerful símbolo sobre todo mal upon all evil y así and thus vean a Juan see John María Magdalena Mary Magdalene José de Arimatea Joseph of Arimatea el soldado romano and the Roman soldier todos contemplando la sagrada muerte de Jesús all of them contemplating the sacred death of Jesus que fue la muerte absoluta del pecado that was the absolute death of sin a través del amor through love y de la misericordia de Dios and the mercy of God que volvió a iluminar al mundo that illuminated the world again and all its creatures and thus contemplate the very mystery that you contemplated mi madre that my mother and her followers contemplated contemplate la entrega de Dios contemplate the surrender of God un misterio desconocido un misterio desconocido invite you to die for yourselves so that from now on you may be other people sean mis llamas flamiantes de paz en el mundo you may be my burning flames of peace in the world sean mi propio testimonio be my very testimony de su redención of your redemption Padre Father Eli 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 Olam Olam Yod Hebal He Yod Hebal He Shekinah Shekinah Envía tu Espíritu Send your spirit Envía tu Espíritu Envía tu Espíritu Send your spirit Y cura a la tierra And heal the earth Por los méritos For the merits De mi dolorosa pasión Of my sorrowful passion Eli Y Eli 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 Return Return To your children Arrebata Sus vidas Take down Take over Their lives Y a resucitar Con tu Espíritu And resurrect Your spirit A toda La vida Imperfecta All in perfect life Adonai Adonai Envía el soplo De tu Espíritu Send the blow Of your spirit La consolación De tu alma The consolation Of your soul Así como tú Me la enviaste En el huerto Getsemaní Just like you Send it In the garden Of Getsemaní Te lo pido Padre I ask you Father Porque hoy Porque hoy Porque hoy No saben Lo que hacen They do not Know what they do Mírenos Señor Look at them Lord Con tus ojos De misericordia With your eyes Of mercy Con el amor De tu corazón With the love Of your heart Con la sabiduría De tu conciencia With the wisdom Of your consciousness Y a través De mi redentora cruz And through My redemptive cross Haz nueva Todas las cosas Make all things new Para que las almas Vivan Tu voluntad So that souls May live Your will Que tus ángeles May your angels Levanten 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 las cruces De tus hijos Raise the crosses Of your children Para que ya no Para que ya no se sientan Atormentados So that they may No longer feel Tormented Perturbados Perturbados Disturbed O enloquecidos Or crazy Que tu alma May your soul Lord Ilumine Cada espacio De la conciencia Iluminate Each space Of the consciousness Por eso Por eso Elie Therefore Elie Ofrezco Mi sangre Espiritual Para que purifique A tus hijos So that you may Purify Your children Y los haga En este día Partícipes And you may Make them Today Partakers De la comunión Espiritual Of the spiritual Communion Con mi cruz With my cross La cruz Del sacrificio The cross Of sacrifice Amén 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 Todos los que escuchan en este momento Y que tengan consigo una cruz Pueden elevarla Para que Cristo Nuestro Señor La bendiga May bless it Y haga de nuestra cruz And make our cross De nuestro calvario Our calvary De calvario de este mundo And the calvary of this world Una victoria A victory De amor Of love De luz Of light Y de redención And of redemption Para que las almas So that souls Sean bendecidas Por el Espíritu de Dios May be blessed By the Spirit of God Sean renovadas May be renewed Y sanadas And cured Por la sangre de Jesús By the blood By the blood of Jesus En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahora lleven la cruz Hacia el corazón Y sientan La fortaleza De Jesús Y el amor Misericordioso De su corazón Por todas las criaturas De la tierra Y me quedaré Un momento más En silencio Para que a través De una canción Llamada Cristo Del Calvario En este día De la Sagrada Cruz Cada una De las almas Sea la cruz De la victoria De la redención De la rendición Y de la humildad En honor A nuestro Padre Celestial Los bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Amén Los escucho I listen to you Contemplemos el Calvario Espiritual Let us contemplate The spiritual Calvary El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo En esta tarde Cristo del Calvario El Espíritu Santo Vine a rogarte Por mi carne enferma Pero al verte Mis ojos Van y vienen De tu cuerpo A mi cuerpo Con vergüenza Como quejarme De mis pies Cansados Cuando veo Los tuyos Destrozados Como mostrarte Mis manos Vacías Cuando las tuyas Están llenas Llenas De heridas Como explicarte Como explicarte A ti Mi soledad Cuando en la cruz Alzado Y solo estás Como explicarte Que no tengo amor Cuando tienes Rascado el corazón De tu corazón Que no tengo amor 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 De mí todas mis dolencias El ímpeto de ruego que traía Se me ahoga en la boca pedigüeña Y solo pido no pedirte nada Estar aquí junto a tu imagen muerta Ir aprendiendo que el dolor Es solo la llave santa De tu santa puerta Ir aprendiendo que el dolor Es solo la llave santa De tu santa puerta Y solo la llave santa